Colegas, hola, yo soy Adriana Benjumea, abogada, feminista. Es un placer para mí saludarles desde Colombia, desde este otro lugar del Atlántico. Con mi colega Luz Piedad vamos a dinamizar el curso de Feminismos Latinoamericanos en la versión avanzada. Nosotros hemos disfrutado muchísimo el diseño de este curso y esperamos también que ustedes lo disfruten en este proceso de aprendizaje conjunto. Para nosotras como feministas es muy interesante poder plantear el feminismo como teoría, pero también como práctica. Y por eso les hemos propuesto dos opciones de trabajo a lo largo de estas cinco semanas. Yo voy a hacer la dinamizadora la opción número dos. Esa opción les propone a partir de un pretexto clarísimo que es el diseñar un proyecto de cooperación al desarrollo que ustedes sueñen con la posibilidad de implementar un proyecto en el año 2021 en un país de América Latina que ustedes seleccionen. Y a partir de ese sueño la idea es poder introducirnos en los conceptos del feminismo latinoamericano. Nosotros estamos invitando a que naveguen por los conceptos de la interseccionalidad de las discriminaciones. Queremos que se ubiquen en su lugar de enunciación. No es igual para cada uno y cada una de ustedes el lugar desde donde habla, el lugar desde donde nació su realidad contextual. Y para el feminismo eso es muy importante. Entonces, además de la interseccionalidad de las discriminaciones, queremos que se ubiquen en su lugar de enunciación. Queremos que revisen las críticas feministas al capitalismo. También vamos a introducirnos en el ecofeminismo y el feminismo del cuidado. Son los caminos que les proponemos. Al final queremos tener un proceso bonito, un proceso que hayan disfrutado, pero además un proceso también que sea acompañado por nosotras. No solamente nos vamos a encontrar en este saludo, vamos a tener foros, vamos a tener conversaciones en tiempo real. Si la quieren aprovechar, si quieren que conversemos, que debatamos, que estemos de acuerdo, pero también que tengamos sentimientos, que podamos avanzar en este camino de aprendizaje conjunto. Para nosotros también escucharles, leerles, debatir con ustedes es también una riqueza y un proceso de aprendizaje. Así que, bueno, solamente agradecer porque sabemos que muchos y muchas se han presentado. Solo algunos han podido ser seleccionados, entonces, agradecer su interés de estar en este curso y darle la bienvenida y desear fundamentalmente un proceso de disfrute y aprendizaje. Aquí vamos a estar para lo que quieran preguntar, para lo que quieran conversar y nos vemos en este proceso tan rico de encuentro y de aprendizaje conjunto. Gracias.